La naturaleza puede hacer cosas extrañas, desde ranas voladoras hasta bambis vampiros o peces con dientes humanos. Pero a veces se mete por completo con fenómenos biológicos que no tienen sentido, así que hoy hablaremos sobre errores evolutivos. El ornitorrinco es aún más raro de lo que piensas. Como sabes, el ornitorrinco es considerado el animal más extraño del mundo, pero gracias a descubrimientos recientes, va más allá. Este es el contador que utilizaremos para los bugs del ornitorrinco, los cuales no son pocos. El ornitorrinco es un mamífero con cola de castor y cuerpo de nutria. Hasta aquí todo bien, pero también tiene un pico de pato flexible y gomoso, además de tener garras pero en patas palmeadas. Su cola casi no la usa para nadar, sino para almacenar grasa y así mantener caliente a sus huevos, porque sí, aunque sea un mamífero, pone huevos como un pájaro. Además de que el ornitorrinco hembra no tiene vagina, sino una cloaca, es decir un orificio que le permite orinar, defecar y poner huevos. Cloaca en la que el macho introduce su miembro de dos cabezas cubierto de espinas y testículos internos, pero solo usan la mitad izquierda, porque en la hembra solo funciona el ovario izquierdo. Lo que estás viendo es a unos ornitorrincos reproduciéndose. Una vez fuera de su huevo, el bebé ornitorrinco será amamantado por su madre al igual que todos los mamíferos, excepto que el ornitorrinco hembra no tiene mamas. Por lo tanto, la leche sale de sus poros como sudor y se acumulan gotas a lo largo de los pelos del abdomen, que los ornitorrincos bebé pueden lamer. Sí, se ven lindos, pero ten cuidado, los machos son venenosos. No son los únicos mamíferos venenosos, lo que los hace únicos es que el ornitorrinco tiene un aguijón como el de una avispa. El veneno es parecido al de ciertas serpientes, sin ser fatal para los humanos, sin embargo es extremadamente doloroso. Según un desafortunado que fue picado, duele incluso más que ser disparado por una pistola. Sí, bueno, lo entendimos, son raros. Aún no he terminado. Para encontrar a su presa bajo el agua, el ornitorrinco no usa sus ojos, sino su pico, que de hecho le sirve para detectar los campos eléctricos producidos naturalmente por los animales. Literalmente tienen el sexto sentido de poder detectar la energía liberada por su presa. Entonces se sumerge, lo atrapa y debido a que el ornitorrinco no tiene dientes, lo almacena en su boca junto a pequeñas piedras. Un poco como una ardilla, esto lo hace para masticar y moler a su víctima. Una víctima que no digerirá por mucho tiempo, porque el ornitorrinco no tiene estómago, todo va directamente a los intestinos. Recientemente se descubrió que el ornitorrinco es fluorescente, lo que le permitiría volverse invisible por la noche a los ojos de ciertos depredadores, al nublar su visión ultravioleta. Termino con una última rareza, no tienen dos cromosomas XY como todo el mundo, sino 10 copias las cuales permiten determinar el sexo de este animal. ¡Qué rara eres! Einstein dijo que Dios no jugaba a los dados, pues en este caso mezcló a todos los animales existentes en uno solo. Es tan extraño que durante mucho tiempo los biólogos pensaron que era una broma, que habían colocado un pico y unas patas de ave en una criatura similar a una nutria. Todos los mamíferos, incluidos los humanos, tenemos el mismo ancestro, los terápsidos. Una criatura mitad perro mitad dinosaurio, que evolucionarían gradualmente hasta convertirse en mamíferos que eventualmente se convertirían en humanos. De manera similar, los dinosaurios se convirtieron en los pájaros que conocemos hoy en día. Excepto que los ancestros del ornitorrinco no evolucionaron con nosotros, son literalmente mamíferos prehistóricos. Los únicos dos que aún existen son ellos y sus primos cercanos equidnas, que también ponen huevos. Si todos estos lindos animales siguen existiendo, es gracias al aislamiento. Encontramos algunos solo en Australia, pero no por mucho tiempo. Los ornitorrincos están en peligro de extinción, y pronto los mamíferos más raros del planeta podrían dejar de existir. Animales con órganos extra Aquí hay un narval, el unicornio de los mares. Su cuerno ha sido durante mucho tiempo un misterio. Está lejos de ser un cuerno de rinoceronte. Es literalmente un diente gigante. Es como si tu canino se hubiera convertido en una espada de 3 metros de largo. Es por eso que, contrariamente a la creencia popular, no lo utilizan para romper el hielo o para luchar contra sus víctimas. Eso sería extremadamente doloroso. No, de hecho su colmillo es un órgano sensorial, que le permite conocer la presión, la temperatura, e incluso le sirve como antena de ecolocalización. El segundo animal con errores del que quiero hablarte es el HH. No vamos a negarlo, el diseño es feo. De hecho es tan feo que está al borde de la extinción por ese motivo. Lo matan porque los campesinos le tienen miedo. Al mismo tiempo, mira sus manos. ¿Pero qué rayos es eso? Sin embargo, sería un error juzgarlo demasiado rápido. El HH es un tesoro de la evolución, especialmente su largo y delgado sexto dedo. Es su varita mágica. Lo usa como un sonar para encontrar larvas escondidas en las cavidades de los troncos de los árboles. Tocará muy rápidamente con su dedo mágico y escaneará el interior del árbol gracias a las vibraciones. En este video abre un agujero, usa su dedo en forma de gancho para deslizarse dentro de la cavidad. Agarra a su presa como en las garras de feria y finalmente la sube tranquilamente para darse un festín. Finalmente, los animales más extraños del mundo son los miméticos. El mimetismo ocurre cuando una especie animal, el imitador, se parece superficialmente a otra especie, el original, y como resultado engañan al incauto, que puede ser un depredador o una presa. Mira esta serpiente. No solo encaja perfectamente con las rocas, sino que lo que se mueve junto a ella no es un insecto, sino su cola la cual usa como un cebo para atrapar pájaros. Hay más ejemplos de este género, como el gecko satánico con cola de hoja que lograron reproducir a la perfección el diseño de la naturaleza. O esta oruga que se transformó en serpiente hasta imitar su lenguaje y sus movimientos. Parece mentira que imitaciones tan convincentes hayan surgido por sí solas, pero tiene mucha lógica. Cuanto más protegido estás, mejor depredador eres, más te reproduces y con miles de años acabas mezclándote a la perfección con tu entorno, haciendo que me tome 10 minutos encontrar a los animales en estas fotos. ¿Y si el animal más extraño fuéramos nosotros? La humanidad sin duda es un animal único por su inteligencia. Bueno, no solo por eso. En realidad los humanos también tenemos algo en común con el ajolote, considerado el segundo animal más extraño después del ornitorrinco, debido a que el ajolote puede optar por convertirse en una salamandra adulta o seguir siendo un bebé toda su vida. El ajolote es un feto de salamandra permanente y eso tiene ventajas para él. La regeneración de sus miembros, la ausencia de cáncer, todo eso teniendo la capacidad de reproducirse. Pero, ¿qué relación tienen con los humanos? Pues, la neotenia. Esta es una tesis fascinante en biología. Normalmente cuando un animal nace, en pocos días o incluso en pocas horas es autónomo. Puede caminar, alimentarse o incluso a veces dejar a su madre. Los bebés humanos durante dos meses ni siquiera pueden mover la cabeza por sí mismos, tardan un año en aprender a caminar y 15 años en alcanzar la madurez sexual. En términos evolutivos, es un lujo gigantesco. Según filósofos, eso es lo que nos obligó a desarrollar una cultura y una interdependencia con los demás, sin la cual la humanidad no habría tenido ninguna posibilidad de supervivencia. Pero, ¿cómo sucedió? Para unos es porque el bipedismo evita que tengamos gestaciones largas, para otros es una forma de priorizar el desarrollo del cerebro. Pero la tesis que más me gusta es la neotenia humana. En realidad seríamos crías gigantescas de primates, es decir, primates ajolotes. Déjame te explico. Estamos más cerca del bebé gorila que del adulto, por la estructura ósea, la cara chata, la vellosidad, los brazos cortos, los dientes pequeños y decenas de otras características, incluso nuestra inteligencia. La neotenia habría conservado la plasticidad cerebral del bebé, que nos permite aprender continuamente. También su dependencia emocional que nos empuja a acercarnos a colaborar para crear sociedades. Por lo tanto, el hombre es un feto primate que ha alcanzado la madurez sexual. Así que, si tienes más de 20 años y no tienes barba, ni pelo en pecho y tienes cara de niño, se podría decir que estás un poco en la cima de la evolución. No te sientas mal. Espero haberte enseñado cosas nuevas y que hayas disfrutado de algunas rarezas de la evolución. Sí, porque hay muchas más. Suscríbete para que no te pierdas las aventuras de este canal. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos veremos en el próximo video.